El mensaje es dirigido a José Ortiz Rivera sobre sus opiniones sobre el caso de Lorenzo Aquí desde Spouse Magazine Mire José Ortiz Rivera, usted en verdad no se ha evaluado un examen psiquiátrico Lo que para mí es que parece que le gusta manipular las historias Y poner diferentes versiones en busca de atención O para alimentar tu propio ego Mera papi, en la cara se debe la cara de duda Gente como ustedes son más el problema que la solución Porque en vez de aclarecer un caso, lo confunden más Recíclate, animal, usas expresiones fuera de lo común para tener la atención de la prensa Papi se está hablando de la muerte de un niño inocente Que Lorenzo descansa en paz Pero usted habla en coherencia diciendo que lo mataron Y luego diciendo que no fue asesinado Y que fue un incidente Que lo apuñalaron, pues después te lo mataron Claro que no estaba para morir bestia Si es un niño inocente